Muchas gracias a Carlos por la presentación que me ha hecho, a los parlamentarios del Congreso por invitarme a compartir con ustedes esta tarde y rodeado de tanta gente buena, de tanta gente importante. Muchas gracias a un Congreso de la Familia, muchas gracias a mi mujer que me acompaña, que está ahí. Somos un matrimonio, como se decía ayer, de esta casa, en esta misma sala, infértil y abierto la vida, y ella es mi familia y me acompaña siempre, está con mis cuñados, también que me acompañan. Y la presentación que me ha hecho Gador Goya parece que yo soy un toero, pero no lo soy, porque el auténtico primer espada es que su poquera la ha anunciado por la megafonía y que realmente va a ser el que, digamos de alguna manera, viene un poquito el aforo de esta sala. Perdón, doctor, si se puede acercar un poquitín más al micro. Sí, al micro me lo pongo un poquito más. Y al doctor Reynoso, pues felicitarle, porque a mí la verdad es que me ha servido muchísimo su presentación, ha sido una presentación estupenda y ha aprendido mucho de él. Así que voy a decir, me ha aclaro con esto a la presentación desde el principio, muy bien. Muy bien, pues ahí ven ustedes que todos sabemos hoy en día que no hacen niños con síndrome de Down o no. Y esto no es porque sí, no es una casualidad, sino que es verdaderamente lo que estamos eliminando. A mí me llama mucho la atención esta frase de Joseph Ratzinger, que escribió en el informe sobre la fe de Editorio Missouri, en una entrevista, decía que es tiempo de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse y de denunciar muchas de las tendencias de la cultura actual. Bien, pues esa es mi pretensión. Y para empezar vamos a explicar un poquillo ustedes, pues si no saben mucho, no hay médicos aquí que sepan exactamente qué es el síndrome de Down. Pues el síndrome de Down fue descubierto en 1866 por John Landon Down, de ahí le viene el nombre, y este científico inglés lo que hizo fue describir el síndrome del mongolismo, describió el fenotipo, la apariencia física de estos niños que tienen el síndrome de Down. Posteriormente, Yerondre Yen, en el año 58, descubrió que ese aspecto físico que tenían los niños catalogados de mongólicos se debía a que tenían un cromosoma extra, el cromosoma 21, que lo pueden ver en una foto de un cariotipo humano, y ese sería el par 21, donde en vez de dos cromosomas, como en el resto, pues aparece un tercero. Y esa es la razón por la cual esos niños tienen el aspecto que tienen. Este cromosoma 21, este cromosoma extra, está en todas y cada una de las células de estos niños con síndrome de Down. Y eso nos lleva a una conclusión muy importante para decir que hoy por hoy el tratamiento curativo de estos niños es imposible. Luego, el diagnóstico prenatal de síndrome de Down nunca va a estar proyectado a una curación de una enfermedad, porque sencillamente es imposible curar esa enfermedad. Sabemos, todos sabemos que este es una revista, el estudio por la reactiva español de malformaciones congénitas, que ya nos alertaba en el año 2003 que el diagnóstico prenatal, gracias al avance del diagnóstico prenatal, cada vez es más posible detectar más anomalías y más precozmente, incluso con técnicas no invasivas. Es decir, que aquí no se trata solamente de oponerse a una técnica invasiva que sabemos que tiene un riesgo, sino que hay otro tipo de técnicas que no son invasivas, pero que también nos conducen a lo mismo, como la ecografía. Como consecuencia de esos progresos, está aumentando el número de abortos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Esta es la realidad que tenemos. Hoy en día, cerca del 90% de los niños que son diagnosticados prenatalmente de síndrome de Down son destruidos. Y no es que lo digamos nosotros por capricho, sino que hay estudios muy serios que así lo demuestran. Por ejemplo, aquí tenemos uno del American Journal of Medical Genetics que dice que de 145 casos de 3 a 21, el 86,9% de las mujeres eligieron terminarlo. Terminarlo significa destruirlo, abortarlo. Tenemos un estudio internacional sobre la tendencia del síndrome de Down entre el 93 y el 2004 y que dice que a pesar de que cada vez las mujeres acceden a la maternidad con una edad más avanzada, la cifra de síndrome de Down sigue manteniéndose constante. Y eso se debe, tendríamos que esperar mucho más números de síndrome de Down. Sin embargo, no los tenemos y eso se debe a que los estamos eliminando por vía del diagnóstico prenatal. En definitiva, todos estos programas que operan en el mundo entero están concebidos desde una concepción ideológica que no tiene nada que ver con la de ontología médica. Esa concepción ideológica es la ideología pro-choice y en ese chiste que ven ahí ustedes se resume gráficamente qué es lo que significa esta ideología pro-choice. Su hijo nacerá con un síndrome de Down, lo matamos o no. Esto es exactamente la filosofía que inspira todo ese tipo de programas. Lo dice la Organización Mundial de la Salud en un informe que hicieron un informe sobre los aspectos de la medicina genética y que dice que ofrecer un diagnóstico prenatal sin la posibilidad de un aborto seguro puede hacer que algunas personas, algunas mujeres recurran a un aborto ilegal e inseguro, haciendo un paralelismo entre la legalidad con la seguridad. Cuando no tiene nada que ver que sea legal para que pueda ser seguro o no, o que una mujer pueda morirse como consecuencia de... O sea, el hecho de que sea legal no hace que una mujer no se muera en un aborto. Pero bueno, esta es la ideología que nos mete, ¿no? Dice, la prohibición categórica es contraria a la premisa bajo la cual el diagnóstico prenatal debe ser ofrecido prioritariamente para ofrecer opciones reproductivas. Es decir, esto, esta ideología de la Organización Mundial de la Salud es la que se va a infiltrar en todos los programas de diagnóstico prenatal que tenemos establecidos hoy, tanto en España como en el resto del mundo. Y en este contexto, pues, aquí hay una estructura, los moralistas llaman a esto una estructura de pecado, una estructura de mal. Y en esta estructura de mal hay implicados una serie de agentes principales, ¿no? Tenemos a la Organización Mundial de la Salud, tenemos a la Federación Internacional de Ginecología y Efectricia, tenemos a la Sociedad Española de Ginecología y Efectricia, tenemos a las comunidades autónomas. Esto de aquí es el PACA, es la portada del programa de Andaluz de Cribado de Anomalías Congénitas, que es un documento de política sanitaria, hecho por ginecólogos, pero de influencia política. Y tenemos las leyes de aborto que rigen en la mayoría de los países occidentales. Todo esto, Searching to Destroy, a lo que nos lleva es a perseguir para facilitar la destrucción de aquellos seres humanos que se han convertido en indeseables después de un diagnóstico prenatal. El aborto, el embarazo que se somete a prueba de diagnóstico prenatal, generalmente suele ser un embarazo deseado, se trata de un hijo deseado, querido. Sin embargo, cuando se hace el diagnóstico prenatal, en muchas ocasiones, en el 90% de los casos de síndrome Down, es convertido en indeseable. Y al indeseable, lo que hacemos es eliminarlo. Para que vean que esto no es una visión, digamos, sergada porque yo pueda ser creyente, pues les voy a demostrar lo que dice exactamente la Sociedad Española de Ginecología y Nutritia en un libro sobre las recomendaciones de cómo organizar un servicio de ginecología y nutritia. Y dice, el cribado de todos los embarazos debería identificar a las mujeres con un aumento de riesgo o una anomalía. El diagnóstico antenatal posibilita el tratamiento fetal y la terminación electiva de la gestación cuando la ciencia no puede ofrecer soluciones más adecuadas. Es decir, pero tenemos claro la ideología pro-shox. Ese ejemplo que ha puesto el doctor Reynoso sobre el miedo médico celebre, resulta que en España, en Andalucía en concreto, se han operado solamente 17 casos de espina víctima. Esa cirugía magnífica que sirve para curar a esos niños y que no hay nada a cogetar ese tipo de diagnóstico prenatal, resulta que solamente en Andalucía se han conseguido 17 casos. El resto han sido abortados bajo los mismos programas. Es decir, que el médico que se presta está siendo consciente de que está cooperando en el sistema. Y a pesar de que se han cooperado 17 casos con éxito, no nos dicen cuántos han muerto en el intento, no nos dicen a cuántos se les pusieron anestesias, no nos lo cuentan, no interesa que sepamos eso. Entonces, el diagnóstico prenatal con éxito opera en dos momentos del embarazo, en la semana 12 y en la semana 20. En la semana 20, la SEGO dice sobre la semana 20, dice, es una ecografía de no retorno cronológico. Esto quiere decir que estamos a las puertas de la semana 22, tiempo límite para tomar decisiones donde se incluye la interrupción de la gestación como una de las alternativas demandadas por los congenitores. Es decir, que al médico se le convierte en una especie de agente moral neutro que tiene que tragar con los deseos, con las apetencias, con las de cada uno de los pacientes. Nosotros no tenemos nada que... Nosotros somos tecnócratas, nos echamos una moneda, una máquina, nos echamos una moneda y funcionamos. Nos dejan de echar la moneda y dejamos de funcionar. Como si no tuviéramos nada que decir en el asunto. ¿Cómo opera esto? Esto opera en lo primero que ocurre es... Aquí hay muchas mujeres, la mayoría de vosotras que habéis estado embarazadas y os habrán hablado del riesgo del síndrome de Down, de la prueba del riesgo del síndrome de Down. Bien, pues eso se hace en la semana 12 mediante la medida del pliegue nuclear. Medimos esa parte del feto y con eso vamos a calcular, y con un análisis que se hace en la madre para medir una serie de sustancias, vamos a determinar si tienen un riesgo elevado o un riesgo disminuido de síndrome de Down. A las señoras que tengan un riesgo elevado le vamos a ofrecer una prueba invasiva, pincharle la barriga, sacarle el líquido amniótico, ahí analizamos los cromosomas del feto y si lo cazamos, les proponemos o les ofrecemos o les facilitamos que puedan destruirlos. Así es como está operando esto. De hecho, este es el documento de consentimiento informado oficial de la SECO de un programa que se llama Fetal Test para las mujeres que se someten a este tipo de pruebas y dice su punto 2 que el objetivo final es conocer la integridad cromosómica de mi hijo y de no ser así permitirme acogerme la ley de interrupción del embarazo. Luego, el objetivo final es avanzar. No es curar al niño, no es prepararme para acogerlo mucho mejor, no, no. El objetivo final, negro sobre el banco, es exactamente ese. Más aún, resulta que en los hospitales, en las unidades donde se hace el diagnóstico prenatal, hay recomendaciones para que en esas mismas unidades se elimine estos fetos. Esto es un artículo de una revista científica de la unidad de diagnóstico prenatal del Hospital Materno-Infantil del Vallebrón de Barcelona y dice su director que es importante que cualquier unidad de diagnóstico prenatal tenga integrado un programa de interrupción de la gestación que pueda ofrecer la técnica de terminación más adecuada para cada caso individual. La mayoría de las ocasiones a estos fetos se elimina mediante una cardiopunción. Se les inyecta en el corazón una solución de cloruro potásico que va a provocar su muerte y después se induce un parto. Y después se induce un parto con prostagalabina o con oxitocina y lo sacamos. Pero primero lo matamos sin anestesia, directamente mediante una cardiopunción. Y esto que es otra de las utilidades de las técnicas epoguiadas, el feticidio, pues se hace en las unidades donde los estamos diagnosticando. En el hospital en concreto, ni un solo niño que ha sido diagnosticado de síndrome de Down ha nacido. En el hospital Punta de Europa de Algeciras, todos los niños que diagnostican de síndrome de Down son eliminados. ¿Quiénes están naciendo? Cuando nos falla el diagnóstico, cuando se nos escapa o cuando las madres directamente deciden que no acceden a técnicas declinadas de síndrome de Down. Pero no solo eso. Tenemos a estas muertes, les tenemos que sumar las que se producen como consecuencia de las técnicas invasivas. Aproximadamente uno de cada 100 hemoféntesis muere el niño. Ahora nos prestamos otro reto. Ya no va a hacer falta a la madre hacer una dicentesis. Ahora lo vamos a saber en la semana 12 del embarazo o mucho antes porque le vamos a sacar a la madre sangre y en su sangre vamos a poder ver el ADN del niño. Con lo cual vamos a poder abortar este niño de síndrome de Down sin ni siquiera una ecografía, sin ni siquiera una función. Luego no es la cuestión de decir yo estoy en contra de la técnica del diagnóstico prenatal y pasiva, solo. No, no. No es el problema de la técnica. Las técnicas en sí son éticamente neutras. La cuestión es la utilidad que le estamos dando y el papel que el ginecólogo asume cuando participa de esas intenciones de esos agentes principales. Los frutos del diagnóstico prenatal. Lo sabemos en España, estas son cifras del Ministerio de Sanidad español. Los abortos eugenésicos no han parado aumentar. Empezamos en el año 98, bueno, empiezo yo en esta estadística del año 98 con 1.223 abortos producidos después de un diagnóstico prenatal. Y en el 2009 teníamos 3.317. Sin embargo, el porcentaje en la columna de la esquina vemos como entra en torno al 2 al 3%. Eso no varía. El porcentaje siempre es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque en la naturaleza la probabilidad de tener un hijo con una malformación, la que sea, muy grave, una cardiopatía congénita, una genesía renal bilateral, un labioleporino o que te falte un dedo, es en la naturaleza humana se da eso en una proporción del 3%. No se da más. Luego, la tranquilidad que debemos transmitir a las mujeres cuando están embarazadas es que la probabilidad de que tienen, en general de tener cualquier defecto, es solamente un 2%. Es decir, el 98% de los embarazos dan lugar al nacimiento de un niño perfectamente sano. Y esa es la tranquilidad que necesitan escuchar las madres cuando están embarazadas. ¿Por qué mueren más los síndromedados? Bueno, porque son más fáciles de diagnosticar y porque tenemos toda una estrategia montada para cazarro. Y sabemos que de todas las cromosomopatías suponen un 65%. Y esa es la razón por la cual no estamos viendo los niños con síndromedados. El aborto no es un acto único. El aborto con un parto tampoco es un acto único, sino es un proceso en el que van, en la que participa en toda una categoría de profesionales. Bueno, pues la primera fase del aborto genésico empieza con la fase de selección. Empezamos seleccionando al paciente. Entonces, esa fase de selección determinamos un riesgo, hacemos unas pruebas sobre la madre, hacemos unas pruebas sobre el niño y todas, unas tienen algunos riesgos que son directos, como el de la prueba invasiva y otras que son indirectos. ¿Cuál es el riesgo indirecto? Que alguien pueda decidir que ese ser humano debe de morir. De tal manera que cuando sometemos a los niños a riesgos para diagnosticarles enfermedades sin curación posible, podemos estar hablando de un encarnizamiento diagnóstico. Algo que es contrario a la ética médica. Esto es una serie de estadísticas tomadas del tratado de medicina de reproducción de la SEGO, en la que nos dicen cuáles son las posibilidades de muerte después de las pruebas invasivas. Ahí tenemos que un aborto espontáneo, entre la semana 9 y 16, las cifras normales son del 2 y 5%. Es decir, que en la población normal, pues la probabilidad de tener un aborto natural es esa, un 2,5%. Cuando hacemos una diopsia coreal, por vía abdominal o por vía transvaginal, las cifras, los riesgos aumentan muchísimo. En la neocintesis, si la hacemos por encima de la semana 14, nos metemos a un 2 o un 4%. Y la que se suele hacer es por encima de la, o sea, aproximadamente las 16 semanas, tenemos entre 1 cada 200 o 1 cada 10 niños que se nos mueren como consecuencia de esa técnica. Doctor, perdón, en 3 minutitos si está nada mal, no puede terminar. 3 minutos, perfecto. Me sobra... En fin, un dato solamente. Parece que es que abortar un niño con síndrome no va a tener ninguna consecuencia. Y que es que es lo mejor que la mujer pueda tener, que va a tener algún síndrome, donde van a marcar la vida chiquilla. Pues no. Tiene efectos secundarios. Y lo mismo que nos ha contado la doctora Gómez-Habins, para un aborto normal y corriente ocurre. Aquí tenemos un estudio del grupo de Korenov que nos dice que la IV por anomalía fetal afecta a los padres profundamente. Cuatro meses tras el aborto, una parte considerable, continúan sufriendo los síntomas de un estrés postraumático y sentimientos depresivos. Y aquí, en el otro lado, tengo un estudio húngaro. En Hungría se hacían muchos abortos. Generalmente en todos los países del este se hicieron muchos abortos. Y esto es un estudio que nos relaciona la incompetencia cervical, la prematuridad, que es una gran movilidad para los recién nacidos y los antecedentes de aborto. O sea que nos fastidia la salud sexual, la salud reproductiva y la salud mental. En estas imágenes de arriba al final vemos cómo es el proceso. Este es el síndrome de Down. Aquí en la semana 12 lo hacemos en la ecografía de las 12 semanas para medirle el pliegue nuclear. Si nos sale positivo le hacemos la enocentesis. Si el cariotipo nos sale que tiene 3 cromosomas 21, pues le damos matarilé. Y dicen que debemos recalcar la necesidad de que en España, estos de la SECO, tengan acceso a un sistema de privado que permita seleccionar aquellas que por presentar alto riesgo de alteraciones cromosómicas son candidatas a prueba de diagnóstico invasivo. Fíjense ustedes la falacia que hay en esa frase. Porque resulta que vamos a seleccionar mujeres que tengan riesgo. Es mentira. No estamos seleccionando mujeres. Estamos seleccionando seres humanos. El que tiene riesgo de ser novedad no es la madre, sino el niño que lleva dentro. Pero ahí hay una falacia. Y dice que el privado de todos los embarazos debería identificar a las mujeres con un aumento de riesgo. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto antes para finalizar el abrojo. Pero ¿qué nos dice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Que dice que en el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular las prácticas eugenésicas y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas. Pues esto es lo que estamos haciendo. Seleccionando personas. Nos dice la Dora Unvite. Una directriz o un programa de las autoridades civiles y sanitarias o de organizaciones científicas que favoreciese de cualquier modo la conexión entre diagnóstico prenatal y aborto es condenable. Todos los programas que tenemos en España, bajo esa definición, son condenables. Nos dice el Evangelio Unvite. La cooperación, cuando habla de la cooperación de normales, esta cooperación se produce cuando la acción realizada o por su misma naturaleza o por la configuración que asume en un contexto concreto se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana e inocente o como participación en la intención inmoral de la gente principal. Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto a la libertad de los demás ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevé o la exige.